¿Vos te ves con el Ailo Banega? No sé, vos tenés que explicar eso No sé, yo en la etapa de una revista decía La profe Diego Banega Decían, pero tiene novia, chicos ¿Tiene novia? Dicen ¿No pudiste avanzar ahí? No, prefiere la novia ¿Prefiere la novia? ¿Te dejó por la novia? No, nunca salimos, así que bueno Pero se conoce ¿Qué se lo piensa? ¿Por qué no? Bueno, mirá, a ver, mirá En su vientre, en su pancita chata Tiene un Ailo Banega Raquel, te avisaron que el bodypainting es completo, ¿no? Es completo, gracias Es completo, es completo Es completo, es completo